vaya hambre tengo a ver qué me dan en este restaurante hola buenas caballero hola bien si aquí tiene la carta maestro gracias y le voy a dar también para que pruebe el agua de pakistán de las montañas de el show de la casa no te preocupes vamos a ver qué haces no quiero pagar el país también de comida por favor tenemos su comida gracias bueno le ponemos esto por aquí muy bien vale aquí tienes el plátano con un toque dulce y agri dulce a la vez con el hueso fermentado y ponemos esto por aquí y aquí tienes el hueso de la basura y el toque final esto qué espero que lo disfrute mucho escúchame yo me voy al durum ahora me gusta esto